¡Suscríbete al canal! Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna llena, me encuentre. Luna, luna llena, me encuentre. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina. Pa' matarte, Gavilá, que no me dejo gallina. Luna, luna llena, me encuentre. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Luna, luna llena, me encuentre. Luna, luna llena, me encuentre. Luna, luna llena, me encuentre. Gracias.